Lola Lola Estoy sola, yo le dije no llores Lola, ven conmigo, ven a pasear Caminamos por una calle a solas, yo tomé de la mano a Lola y también le ofrecio una flor Su carita es dulce, tiene cordura, tiene encanto, tiene frescura y con Lola no se un amor Yo quiero Lola 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 Porque yo sé que en un lugar el corazón tendrá Después de aquel amor Amor Quiero tenerte a mi lado, sabés que he pensado, que noche y de día Do you wanna see me singin' Disneyland? Say that you're a hiker, you're good and little girl a crazy thing Say that you're a hiker, I want you ride my hand Cuando te enamores te cabe llorar, que el amor es niño y se puede asustar Cuando te enamores sigas hasta el final, porque con tus pieles se puede marchar Agua del Molino, puente de esperanza llena de recuerdos And vez encore les aseguremos Deb entendí que si tiene certeza Una cláudara De ser la gláudara Subtitulado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!